en este vídeo te voy a enseñar a hacer una ensalada deliciosa cremosa y saludable sin usar mayonesa cocino todos los ingredientes en una sola olla pelamos la mayoría de personas para hacer esta ensalada tipo rusa usa mayonesa hace años que yo dejé de usar mayonesa en mis ensaladas o en todo en toda mi cocina no compro mayonesa simplemente y ahora voy a picar en cubitos más o menos de un centímetro no tiene que ser perfecto para esta ensalada estoy usando una zanahoria grande que la corte en dos una betarraga que también la corte por la mitad y cuatro papas blancas medianas todo como les dije al inicio los puse a cocer en una olla hasta que la papa esté suave ya tenemos todo picado ahora hacemos la mezcla para el aliño estoy usando una cucharada bien colmada de yogur griego natural una cucharada de vinagre de manzana si no tienen vinagre de manzana pueden usar el jugo de un limón una cucharada de aceite de oliva y sal pimienta al gusto mezclamos bien y ya tenemos nuestra ensalada rica deliciosa cremosita saludable es un súper plato para la hora del lanche o la cena acompañada por ejemplo con una tajada de pechuga de pollo o de pavo delicioso y nutritivo no necesitas más buen apetito y hasta la próxima